¿Y la posición en esta institución? Muy buenas tardes, condiciones para cada uno. Mi nombre es Eloy de la Rosa Vázquez, Director General de la Academia Nacional de Seguridad y Apoyo Hospitalario ANSA y Coronel Activo de Cuerpo Gómero Santo Domingo Norte. ¿Qué es ANSA y a qué se dedica esta institución? La Academia Nacional de Seguridad y Apoyo Hospitalario ANSA es una institución la cual se dedica a capacitar y entrenar hombres y mujeres con la ocupación de servicio para dar soporte y ayuda a todo aquello que lo necesita. ¿Esta institución nace dónde y cuándo? Esta institución nació en el corazón, en el seno de Dios, como decir. Hombres que pierden la vida no importando el estatus o la muerte, no tiene que ver, no tiene que ver a quién le va a tocarle. Y hay hombres y mujeres que se pierden por un afecto, por un cariño que se ha demostrado. Y eso lo vimos cuando nació esta institución. Así que me acompaña esa persona a la cual esta institución fue abierta en honor a la licenciada Juana Contreras que está aquí presente, ya que ella se dedica a dar charla y consejería familiar. Y el origen de esta institución viene siendo ese, la hospitalidad, ayudar, el servicio. Pero también fuimos creciendo y entrenamos hombres y mujeres con los conocimientos básicos y superiores para estar en clínicas y hospitales dando asistencia a los usuarios que vayan allí. Pero nosotros trabajamos desde el hogar, desde la casa, desde el seno familiar. Y la licenciada junto de un equipo de profesionales se encarga de darle ese soporte a aquellas personas que necesitan de una consejería, ya como usted está viendo, que ahora mismo esa ola de feminicidio que está azotando a la sociedad, ahora ANSA es la medicina para aquello que necesita. Aparte de esta oficina que vemos que ya está aquí, ¿en qué otros pueblos tienen ustedes instaladas oficinas? Estamos en la mayor parte del este, en San Pedro de Macorí, Sabana Grande de Boyá, en Asua y en Santo Domingo. Aquí en La Romana, ¿cuántas personas constituyen esta institución? La matrícula ahora mismo de nuestra institución aquí en la provincia de La Romana tiene unas 385 personas y todos están activamente, todos. ¿El nombre suyo hoy decía? Juana Contreras. ¿Y la posición suya aquí en la institución? Soy vicepresidente de la institución y trabajo en el departamento de familia. Es muy importante esa parte, departamento de familia, como decía el caballero, de que hay que empezar en el seno, en la familia. ¿Cómo se unen ustedes? ¿Cómo le llegan ustedes a la familia? Usted como profesional, ¿cuáles son las formas de ustedes llegarle? ¿Y cómo se dan cuenta dónde hay problemas intrafamiliar, especialmente? Bueno, las familias cuando tienen alguna situación, pues se pueden acercar a nosotros como institución. Y entonces tenemos un personal que trabaja para dar soporte, tanto en el área de prevención, que es donde primero tenemos que trabajar, porque lo primero que tenemos que hacer es prevenir las situaciones en la familia. Una familia, cuando usted viene a ver un acto de violencia, es porque ya hay una raíz que está dañada. Entonces lo que queremos es trabajar para sanar las raíces y los troncos, para que las ramas puedan tener buenos frutos, que son nuestros hijos, y poder integrarlos a la sociedad. Hijos sanos, para que podamos tener una sociedad sana. ¿Con cuánto contamos? ¿Cuál es el personal que contamos aquí en La Romana, en esta oficina? Ya que vemos que hay varias personas, tenemos secretarias. ¿Cómo contactarse la gente aquí en esta oficina? Y vemos también que hay personas que están llegando a formar parte de ella. ¿Cómo se llega? ¿Cuáles son las condiciones para que la gente venga aquí? Sí, para pertenecer a la institución lo que necesitamos es personas con vocación de servicio. Entonces ya solicitamos algunas documentaciones y por ahí pueden entrar las personas a formar parte de ANSA. Tenemos aquí al señor Julio Mateo, que es el director de La Romana, y es el que está en esta oficina. Ya él estará dándole los números de teléfono. Julio Mateo, vamos a pararnos por aquí, porque aquí estamos con el distanciamiento. Julio, ¿cuáles son los números y cómo es la forma de contactarse a la oficina, dirección y todo? Buenas tardes, Agustín. El número de teléfono es 809-505-2494. Ahora otra vez, broma del paso. Tenemos un teléfono, es el bicelular, tenemos un teléfono local también, el cual el número lo tengo ahí al lado, que no lo he memorizado. Solo hay que llegarse aquí a la oficina y... Dame la dirección de dónde está la oficina y horario de trabajo, de oficina. Villanazaret, calle B, número 21. ¿Horario de oficina? Estamos aquí en la mañana. ¿De qué hora? De 8 a 11. Y de 2 a 5, está la oficina abierta. Claro. Quiero agradecer, ¿verdad? ¿Verdad, don Moya, a ustedes? Ah, bueno, ¿a usted la secretaria? Ah, exacto. Su nombre y la posición, ¿no? Mi nombre es Milady Félix, soy secretaria general de la academia. Le voy a facilitar el número de... Ah, ok, ¿el local? Sí, este local. 809-936-5862. Ah, ok. Este es el número de... ¿Otra vez, por favor? 809-936-5862. Ok. ¿Qué personal aquí pertenece a esto? Aparte de ella, la posesión de ella. ¿Cuál es? Mi nombre es Ana Isabel Kim. Yo soy la representante de las Islas del Caricón. O sea, internacional. O sea, y usted está formando parte, obviamente, de esta institución. De ANSA. De ANSA. Yo quiero agradecerle a ustedes la oportunidad, gracias a Verdad, don Moya, para darnos cuenta de cómo se está trabajando, porque a este tipo de instituciones se le da muy poco agulla, un poco auge, porque cuando se están haciendo cosas positivas, ¿verdad? Es muy raro que aparezcan. Usted me habló ahorita de la familia, finalmente, pero quiero preguntarle algo que lo considero importante. ¿Cuál es el norte más preciso de ANSA? O sea, ¿detrás de qué ustedes andan para lograr bajar el nivel de lo que esté funcionando para la República Dominicana? Como le dije, ANSA es una academia la cual forma hombres y mujeres con la vocación de servicio para apoyar a otras instituciones, ya sea Ejercido Nacional, Policía Nacional, todas esas instituciones las cuales carecen de un personal, de un voluntariado. Nosotros contamos con ese equipo de hombres y mujeres entrenados en el área de primeros auxilios, avanzado y levantamiento, en charlas, consejería, psicología, todo tipo de preparación que puedan requerir para una mano amiga. Ok, finalmente, ¿cuál es el mensaje que le envía a toda la ciudad de la Romana y al este? Bueno, yo le dije, no solamente a las romanas, yo hago un llamado a nivel nacional para que todos los pastores, presidentes, junta y vecinos, comunitarios, vengan a ANSA a prepararse, a capacitarse para que puedan adquirir los conocimientos, tanto básicos como superiores, para brindar un soporte y una ayuda a aquellos que lo necesiten. Aquí tenemos el equipo de hombres y mujeres ya preparado y capacitado para entrenar a esas personas. Contamos con el apoyo del mayor general piloto, Javier Totelguerra, el cual se encarga de la parte de entrenamientos. Y también contamos con el apoyo del doctor Nazaré Jascun, director saliente de los servicios de calidad del SNS. Qué bueno, gracias a ustedes, muchísimas gracias por la oportunidad de dar a conocer esta institución que está trabajando aquí en la Romana, en el este y en todo el país. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Javier. Gracias.